Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, da igual desde donde me estés viendo, espero que sean muy buenas. Hoy he decidido hacer un vídeo completamente distinto, muy extraño, pero bueno, me apetecía, digo, venga, voy a hacer esto porque me da la gana, ¿sabes? Sin dar explicaciones a nadie, digo, venga, voy a hacerlo y estoy aquí para hacerlo. Sí, habéis leído bien el título, me voy a ir a un hotel yo sola para ponerme pedo. Sola, completamente sola, ya sabes que en este canal a mí me encanta estar sola, no, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Creo que era un plan que necesitaba ir a un hotel completamente sola para ponerme pedo y olvidarme de las penas que es lo que necesito. En verdad este plan hay gente que pensará que es un planazo, pero otra gente que dirá, qué triste, en plan, qué está haciendo ella sola aquí, ¿sabes? Pero seguro que hay gente que pensará, qué empoderada, planazo, se va sola a un hotel, qué chula, tal, pero hay gente que no, ¿sabes? Pero bueno, como sabéis, me da igual lo que opine la gente, yo he venido aquí para pasármelo bien, para que os lo paséis bien. Gracias. ¿Va a parar con tarjeta? Sí. Vale, pues sería la de 416 en la cuarta plaza. Vale, gracias, hasta luego. Adiós. Ya estamos. Madre mía, que sola estoy, o sea, no me lo puedo creer, estoy súper sola. Lo bueno de estar sola es que tengo esta... ¡Oh, Dios, cómo suena, ¿no? Dios, suena muchísimo, vaya mierda de cama, tía. Aquí no se puede hacer cosas de mayores, ¿eh? Bueno, lo bueno de estar sola sin que suene tanto es que esta cama es enorme, ¿vale? Es solo para mí. Oye, y mi pelo, qué asco. Vale, os voy a enseñar un poco la habitación. Por aquí está el baño con una bañera. Estoy aquí yo, en este espejo solo para mí sola. Y nada, seguimos. Aquí hay un armario, vamos a verlo. Vale, es un armario súper simple, no me importa. Luego pasamos por aquí y mirad esta pedazo cama, un espejito. Y, oye, pero la cama y con las luces let abajo. Pero, oye, ¿de dónde vienen esas luces? Brutal. O sea, una cama enorme, también te digo. Y nada, pues por aquí tenemos mis cosas. Y por aquí un pedazo ventanal que no lo voy a abrir porque me da pereza. Es que en verdad este plan lo estoy haciendo porque estoy grabando. Si no, yo no lo haría. En plan, yo no me iría sola a un hotel a ponerme pedo sin grabarlo. Entonces, la única motivación que aquí tengo es que lo estoy grabando. No lo entiendo. Vale, os voy a enseñar qué me he traído de alcohol. Me he traído un vaso de plástico y unos vasos... Joder, se han quedado. Unos vasos de chupitos. Para chupitos. Obviamente. Luego, dos fantas de limón para mezclarlo con este pedazo de alcohol que me voy a meter entre pecho y espalda. Vale, antes de todo, si eres menor de 18 años, por favor, no bebas. Y si eres mayor de 18, bebe con moderación. Haz el favor. Yo no soy un ejemplo a seguir. No me hagáis caso a mí en este vídeo. Olvidaros de mí, ¿vale? Yo solamente vengo aquí para que disfrutemos todos un poco, para hacer la gracia. Pero de verdad, beber es malo, obviamente. Y no me toméis como ejemplo porque yo no soy un ejemplo de nada. Pero de nada, de nada, ¿eh? Voy a intentar abrir esto. Vale, se abre bien, se abre bien. Me lo voy a tener que tomar calentito porque no hay hielos. Y he llamado y no me dan hielos porque no. Así que nada, me voy a servir. Bueno, yo creo que ya he hecho. O sea, me he pasado. ¡Qué malo huele! ¡Qué malo huele, por Dios! Vale, me voy a echar un poquito. A ver, a ver. Vale, yo creo que así está. Uy, no lo estáis viendo. Vale, yo creo que así está bien. Tiene cosas dentro. ¡Qué puto asco de vaso me he traído! ¡Tiene pelusas! ¡Madre mía, qué asco! ¡Qué asco! ¡Joder, está cargado, eh! Está cargadito, eh. Pero está bueno. A pesar de estar caliente, está bastante bueno. Y creo que caliente pega mucho más. Está asqueroso, te lo juro. Yo creo que mucha gente se está preguntando el porqué de este vídeo. Nada, simplemente pienso que puede estar guay porque yo cuando voy pedo voy un poco pirupi, más graciosa, no lo sé. Vale, en verdad esto puede ser como una quedada con vosotros, ¿no? En plan, como si tú y yo hubiésemos quedado y para pasar el día y como una cita, ¿sabes? Para no sentirme tan completamente sola, que todos los días me siento muy sola. Siento como un calorcito por aquí en el pecho y creo que es bastante pronto. Me he tomado como tres tragos solo. Voy a intentar beberme un trago bastante grande. Voy a intentar beberme un trago bastante grande. Vale, a mí me suele subir deprisa, pero no tan deprisa. Estamos hablando de que, tío, me he bebido ni siquiera la mitad de la copa sino un cuarto y puedo decir, amigos, que me has subido ya. Tú eres mi amigo, ¿no? Y yo soy tu amiga, ¿no? Te cuento un secreto. Voy, pedo. Perdón. Atención, puede que en este vídeo dé un poco de cringe. Intentaré que no mucho, pero puede que dé... Ya lo estoy dando, ya lo estoy dando desde el comienzo del vídeo. Vale, voy a ir a hacer pis porque estoy... Me ando un poco más... Oye, no me veas. No me veas. Ah, quita, quita, quita. ¿Sabes lo típico de que cuando vas al baño te das cuenta de si verdaderamente te ha subido, no? Pues me ha pasado eso, que he ido al baño y me he dado cuenta de que voy hiper mal. Hola, me he bebido una copa solo. O sea, ¿qué me pasa? Creo que es porque está caliente, eh. Creo que es por eso solo. Vale, es hora de preparar una segunda copa. Acabado. Me queda otra, ¿eh? Me queda otra, así que podemos servirnos más copitas. No os voy a mentir, me está dando vergüenza que me veáis así, pero bueno. Creo que ya tenemos confianza, ¿vale? Para que me veáis de todas las formas posibles. Me voy a beber esta copaza por vosotros. Voy a beberme un sorbo a ver qué tal. Guau, esta está más cargada, eh. Esta está más cargada. Es que es verdad, tío. Es verdad que cuando vas al baño una vez, cuando vas al baño por primera vez, ya tienes que ir cada X minutos, tío. Porque he ido, ¿vale? No he bebido casi nada. Bueno, un poquito así. Y me estoy meando otra vez, tío. Me estoy meando otra vez. He ido... Oye, ¿por qué está torcido esto, tío? He ido hace 10 minutos contados. Y me estoy meando. Me estoy meando ya. Así que nada, ahora que mear... Me doy. Vale, yo he cenado en mi casa tranquilamente, ¿vale? Pero tengo hambre, tío. ¿Qué quieres que le haga el alcohol? Da hambre. Y es que no puedo más. Y bueno, menos mal que me he traído cosas, ¿vale? Bueno. Bueno, esto de fuego, o sea, esto tiene que picar. Tiene que picar. He encontrado este agua sin modo cartón. Y hay que beber agua, ¿vale? Es muy importante beber agua para que al día siguiente te despiertes tranquilamente. Y te despiertes como si nada. Bah, sabe fatal. O sea, huele mal y sabe fatal. Sabe a cartón. Bueno, mejor que el alcohol ese. Sabe mejor que el alcohol ese, la verdad. El agüita este. Guau. O sea, espero que piquen muchísimo porque me apetece que me piquen mucho. Ay, estoy fatal, ¿eh? Qué calor. ¿Qué hace calor? Qué calor, coño. Pica, pero no mucho, ¿eh? No pica mucho. Ahora empieza a picar un poco, ¿eh? Joder. Joder. Estoy mal, ¿eh? Entre las dos copas que me he metido y esto... ¿Por qué me he comprado patatas que pican? Mmm. 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 Están muy buenas, ¿eh? Mmm. Mmm. Muy bueno. Me encanta. Pica. Pero está bueno. Voy a jugar al jugo este de los tres chupitos, ¿vale? Que dos son agua y uno es alcohol. Y lo he movido y ahora no tengo completamente ni idea de cuál es el agua y cuál es el alcohol. Entonces, dos de estos tres chupitos es agua. Y otro es alcohol. Entonces, pero vamos a jugar una, dos y tres a ver. Espero que sea agua todo. Ojalá. Vale, esto es agua. Me ha sentado bien, la verdad. Me apetecía bastante agua. Espero que esto sea agua también. Adiós. Adiós. Está muy fuerte. Esto no es agua, ¿vale? Obviamente se nota a ver. Ay, qué asco. Ay. Dios, el agua me ha calmado, ¿eh? Dios, qué asco. Le doy perdonadme un montón, ¿eh? Pero es que el alcohol a palo seco... Ay, qué asco. Uy. Uf, estoy mal, ¿eh? Es que no quiero ni verlo, ¿eh? Uf. Tío, mirad qué cacho ventanales tengo en plan... Mirad, mirad, esperad. Esperad. Isti ventanal. Y me apetece un montón tomar el aire, ¿sabes? Y entonces voy a apagar las luces para que no entren mosquitos. Y me apetece un montón tomar el aire así, en plan... En modo titarictivo. ¡Ah! Con el aire fresco en la cara. Lo necesito. Uy, qué me pasa, de verdad. Voy fatal, ¿eh? Solamente la he podido abrir un poquito. Necesitaba aire. Me voy a meter mi cabeza aquí. Buah, me encanta. Ojo, me habría gustado abrir la ventana. Porque a mí me encanta cuando voy un poco así, piripi, observar el universo, el cielo y apreciar mi vida, ¿sabes? Tipo, guau, qué bonito. No somos unas hormigas en este universo, en verdad, si lo pensáis. Y no somos nada. Bueno, no sé qué decir. ¿Sabes cuando te tumbas y te da vueltas todo? Y te das cuenta de que te ha subido un montón. O sea, como que cuando vuelves de fiesta tranquilamente, te vas a la cama y te tumbas y dices... ¡Dios! Me da vueltas todo. O sea, te das cuenta de que te ha subido una barbaridad. Perdona. O sea... No puedo. Voy a tener que llamar a una ambulancia para que venga por mí. Dios, nunca pensé que yo iba a estar sola en un hotel bebiendo, en plan... Lo típico que cuando tienes 15 años y te imaginas en un futuro... Yo no me imaginaba así. ¡Qué sola estoy! Dios, me he quedado dormida, no miento. Me he quedado... Me he quedado dormida. Tío, quiero ver si hay algo en la tele como tipo para bailar, porque me apetece un montón bailar. Vale, en la tele no hay nada, así que he decidido poner una de estas clases así de zumba, ¿sabes? Así a tope, ¿sabes? Voy a hacerla. ¡Ay, ahora lo cambian! Justo cuando lo aprendo. ¡Toma! ¡Toma! No, no puedo más. Te lo juro, estoy súper cansada. No puedo más, no puedo más. Vale, estoy súper acalorada y estoy sudando. Y me he dado cuenta de que hay una bañera por aquí. Y he decidido que me quiero meter. Me voy a meter. Vale, creo que va a tardar bastante en llenarse, así que vamos a seguir bebiendo. Ya está llena, ahora me voy a poner el bikini y nos vamos a adentrar. Me entra la bañera. No puedo más. Espero no mojarme el pelo, ¿vale? Estoy súper acusada. ¡Guau! ¡No! Me he echado agua. A mí me suele dar asco meterme en bañeras, en hoteles y tal, pero se puede ver que ahora mismo me da exactamente igual. Estoy súper a gusto. O sea, tú imagínate, ¿vale? Que soy una señora con su copa de vino, no te imagines este vaso, en la bañera. Con la bañera tranquilizándose porque ha tenido un día estresado. Pues esa soy yo ahora mismo. Yo tengo una bañera en mi casa. No sé por qué no me baño en mi casa, la verdad. O sea, lo voy a hacer. Si lo piensas, este tipo de cosas son las que te hacen apreciar la vida de verdad. Aquí, bañándome con mi copa de vino, mi zanahoria. O sea, no se puede estar mejor. No os voy a mentir. La verdad es que me ha sentado la bañera increíblemente bien. ¡Uh! ¡Qué me ha sentado! Nunca me había sentido tan tranquila en mi puñetera vida. ¡Uf! Dios, me siento una señora, de verdad. Me apetece muchísimo saltar en la cama, pero es que no quiero que suene, porque suena mucho en plan... ¡Ay! Así que bueno, voy a intentarlo. Buah, ¿y si salgo de fiesta yo sola? Vale, vale, no, 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 no digas que sí, no digas que lo haga, porfa. No me digas de hacer ese vídeo de... ¿Salgo de fiesta sola? No, 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 porfa, no quiero hacerlo. Decidme vídeos fáciles o más tranquilos, porfa. Porque ese, ese te juro que me muero de vergüenza, en plan... No me apetecería ir sola de fiesta encima con una cámara, en plan... Es que me la quitan. O sea, no, no, no. ¿Por qué os doy ideas? ¿Por qué os he dado esa idea yo? Vale, imagínate que soy la niña del exorcista, en plan, con todo el pelo así. Te daría miedo. Te daría miedo. Espera, voy a apagar las luces. Se ve. Te doy miedo. Mira, mira. Guau, te doy muchísimo miedo. Espera. Os pido perdón. En serio, no quería asustaros, de verdad. No me odiéis, por favor, que lo he hecho sin querer. Perdonadme, por favor, perdonadme. Perdonadme. Buah, chicos, me voy a ir a la cama. Me está dando vueltas todo y no puedo más. Voy a abrir la ventana para que me dé el fresco, porque a mí me encanta dormir con la ventana abierta. Y nada, seguramente me despierte con todo el sol, pero bueno, mejor así madrugo. Y es que estoy fatal, ¿eh? Bueno, yo me voy ya. Os pido perdón por haberme visto así. Espero que sea la última vez que me veáis pedo. O no. Os quiero.